Buenos días a todos. Ahorita estamos acá en la caballeriza de los segundo o tercer trabajo del Caballon Mesh. Después del Kentucky Derby, reunidos con la mayoría de los propietarios, ya se decidió ir a correr el Pricknix en Píndico y pues posiblemente estemos viajando mañana un sábado o quizás el domingo más tardar, pero creo que mañana sábado todo ha estado bien, ha salido muy bien, el chequeo de los veterinarios ha estado extraordinario y pienso que, bueno, la aventura continúa en este tipo de sentido y gracias a Dios a todo el caballo ha evolucionado como nosotros queremos. Ya lo que nos falta es organizarnos un poco lo del viaje, la estadía ya, por supuesto, que ya ustedes saben que el Pricknix es muy parecido a Rockstream, curvas cortas, pista poco ligera, bueno, y nos tocará la semana que viene para adaptarnos a ello, pero ya bueno, ya decidimos ir a correr el Pricknix y todo está bien, gracias a Dios, con Mesh. Gracias. 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 Gracias.